Por un lapso de una hora, permaneció cerrado el andador de cocina en el mercado municipal, esto ante la falta de agua. Todo comenzó alrededor de las 8 horas de este lunes, cuando el coordinador regional de control sanitario Luis Alberto Castelo Umpardo, acudió hasta el centro comercial. Hoy en la mañana vino el señor Luis de Salubridad y nos dijo que hiciéramos una limpieza general para que continuáramos trabajando y nada más. La falta de agua, pues se estuvieron quejando en la radio que en el municipal no había agua, pero pues nosotros los locatarios empezamos a comprar garrafones de agua para hacer limpieza en cuanto a los trastes, la verdura y todo bien. Vio el señor Luis que teníamos esas disposiciones y que teníamos también material desechable para servir y fue por ello que nos dio una oportunidad más. Anteriormente la Comisión Estatal del Agua cobró más de 2 mil pesos a los locatarios por arreglarles un drenaje colapsado. Sin embargo, aún continúan teniendo problemas con las aguas negras, además de la falta de agua potable. Pues ya le hablamos, ya le hablamos y vinieron y todavía ayer vinieron y dijeron que iban a resolver el asunto en la tarde, porque en la tarde es cuando se puede trabajar, pero no, ahorita no sé, pero más al rato viene el administrador y nos va a informar. Precisamente eso se estaba tratando, dicen que está colapsado el drenaje, sin embargo hace 15 días que la CEA cobró una cantidad de 2 mil pesos por desolvar lo que fue el drenaje de esta área de comidas, pero ahora nos están teniendo que está colapsado otra vez, entonces de qué sirvió pagar de esta cantidad tan alta. Después de que llegó el agua al mercado municipal, los locatarios limpiaron sus cocinas y reabrieron sus negocios. Con imágenes de Misa Elfadilla para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.